Hola a todos, bienvenidos a Star Wars TCG Español. En este vídeo os voy a compartir y a volver a presentar qué es este proyecto. En abril de 2019 subí mi primer vídeo a YouTube, donde tenía una idea más o menos aproximada de lo que quería hacer. A lo largo de este tiempo hasta ahora, ese proyecto se ha ido agrandando y se ha ido matizando, de tal forma que ha habido algunas cosas que han cambiado y ha habido otras que han mejorado y han crecido. Lo primero que quiero compartir con vosotros es una idea magnífica, o al menos a mí me entusiasma muchísimo, que es crear una comunidad de jugadores y coleccionistas alrededor de una página de patronazgo con ventajas exclusivas. Además, dentro de este proyecto tenéis una cuenta en Instagram llamada Star Wars TCG Unboxing y una cuenta en YouTube llamada Star Wars TCG Español, donde pongo a vuestra disposición todo lo que he aprendido a lo largo de estos años sobre este magnífico juego. Para eso nos tenemos que remontar al año 2008, donde con la intención de completar mi colección, adquirí un montón de material sellado que fui abriendo poco a poco. Y gracias a eso aprendí un montón de cosas que no he visto por ninguna parte y en ningún sitio. En el canal de Instagram, como en el canal de YouTube, quiero compartiros todo ese conocimiento. Principalmente en el canal de YouTube lo que tendréis a vuestra disposición son una serie de vídeos tutoriales donde explicaré poco a poco, de forma fácil y espero que también divertida, cómo jugar a este magnífico juego. Además, os contaré los productos que se han realizado del mismo y las cartas que podéis encontrar en él, alguna de las cuales son exclusivas a esos productos y solo se pueden encontrar en ellos. También quiero contaros las expansiones que hay, cómo están organizadas, los distintos tipos de cartas que tenemos, la rareza y un montón de cosas. Todo eso, como podréis imaginar, lo estoy haciendo yo solo y es un montón de trabajo y un montón de horas dedicadas que voy sacando en los ratos libres que encuentro. Es cierto que me entusiasmo, pero también es cierto que es muchísimo trabajo. Por eso, si os apetece colaborar con este proyecto y os apetece entrar a formar parte de esa comunidad, os animo a que seáis mis patrocinadores y también a que me sigáis en el canal de YouTube y en el canal de Instagram. Ante todo, quiero daros las gracias por haber llegado hasta aquí y por aguantarme en todos mis vídeos. Nos vemos abriendo cajas. ¡Hasta luego!